La higiene personal es la manera en que cuidas tu cuerpo para mantenerlo limpio y sano. Ayuda a prevenir enfermedades, permite que te sientas bien y cómodo con tu apariencia. Tu rutina diaria debe incluir ducharte con agua y jabón, cepillarte los dientes y utilizar hilo dental, lavarte las manos con agua y jabón constantemente, usar ropa limpia. ¡Gracias por ver el video!